Es un proyecto liderado, como he dicho antes, por Sonia Zubiaga, que pretende contribuir a desarrollar la creatividad de los escolares a través de la creación, la producción y la representación de piezas teatrales. Este laboratorio de creatividad ciudadana, que cuenta con el apoyo municipal, funciona, es posible, pues gracias no solo a que hay una coordinación y un asesoramiento permanente a los centros, sino y fundamentalmente a que profesores y educadores se implican. Entre todos lo que hacen es proveer a los alumnos de las herramientas necesarias para que ellos puedan poner en pie sus ideas, es decir, puedan dar formato escénico a esas ideas que ellos quieren representar. Vamos a poder ver un total de diez piezas teatrales, ocho de ellas protagonizadas por niños y jóvenes, con la participación de cinco centros educativos y también de los niños del taller municipal de animación a la lectura. Y también hay dos grupos de adultos, uno de profesores y otro, gracias a la colaboración de la Fundación Secretariado Gitano, de mujeres gitanas. Hay también una novedad que son una serie de mesas redondas que van a abordar precisamente este tema, las relaciones entre artes escénicas y educación. Sonia es precisamente una persona especialista en este tema y por eso ha dirigido el proyecto hacia ahí.